El incremento del combustible está afectando los gastos operativos de los transportistas de la Cotran RL de la ciudad de Matagalpa, por lo que han tomado estrategias para continuar prestando este servicio. El combustible representaba un 40% de los costos de operación diario. Ahora el combustible ha subido a más del 50% de los costos diarios de operación. Entonces es por eso que, como le decía, los domingos no se puede operar si no hay suficiente usuario o pasajero. Bueno, sí, de hecho tenemos que trabajar de esa forma porque estamos operando con pérdida actualmente. La cooperativa ha solicitado una reunión con el viceministro de Transporte para buscar una solución a esta problemática. Nosotros como cooperativa ya solicitamos una reunión con el viceministro de Transporte, ¿verdad? Para abordar la probable o posible alternativa para no descargar todo esto, mejor dicho, en los hombros del usuario. Ustedes saben que el pasajero del transporte colectivo es gente de, podríamos decir, de bajos recursos y no podríamos transmitirle todo el peso, ¿verdad?, por medio de la tarifa. Entonces queremos ahorrar con ello algunas posibilidades que pueda ofrecernos el gobierno para trabajar sin pérdida. Entonces, en ese sentido, aprovecho la ocasión para hacerle un llamado a las autoridades correspondientes a que nos sentemos y dialoguemos. La esperanza es que esta reunión se pueda realizar y de esta manera garantizar este servicio a la población que desea viajar a los departamentos del país. Desde Matagalpa, Erika Rosales, VozTV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!